Hola, mi nombre es Ariel Hilario, yo soy parte de la Iglesia Monte de Santidad en Longhaven, Connecticut. Mis pastores son Pastor Champagne y Pastora Ibernia Champagne. Somos parte de la Comisora Almagradio y ahora estamos en falta de misión positiva internacional haciendo misión. Hello, how are you? My name is Andrew and I'm here from the church Monte de Santidad, the Holy Hill, New Haven, Connecticut. My pastors are Jose Champagne and Emily Champagne. We're here in Dominican Republic doing the Positively Missionary International. I'm here. Hola, mis hermanos, querido de venida, queremos que se unan a estas misiones que estamos haciendo en República Dominicana. Hola, mis hermanos, querido de venida, queremos que se unan a estas misiones que estamos haciendo en República Dominicana. La Iglesia Monte de Santidad, Iglesia de Dios Monte de Santidad, donde pastorea Jose Champagne y Emily Champagne. Es el trabajo que estamos haciendo en el Batey San José, tratando de dar un poquito de lo que nosotros tenemos. Y yo creo que es el trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer y debemos tener en el corazón como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios a veces comemos nosotros la comida y botamos la mitad de la comida a la basura y aquí la gente lo necesita. Desde que llegué estoy llorando porque tenía dos años que no podía venir y ahora estoy viniendo y todos me conocen que siempre vengo en este lugar primero y después voy a otro lugar. Me faltó muchas provisiones, pero para la próxima yo sé que cada uno de ustedes van a poner su granito de arena. Este es el trabajo que estamos haciendo, va un solazo que quema y pica, pero lo estamos haciendo con mucho amor. Dios le bendiga a cada uno, Dios bendiga a la iglesia de Clinton y Dios bendiga a cada uno de la iglesia de Dios, Monte de Santidad, allá en New Haven y nuestro pastor. Chau. Chau. Una, una, una por cabeza. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de la Conferencia 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 La Iglesia de la Conferencia